Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diana Ortegón, soy la coordinadora técnica de servicios de simetría en CiberSAS. Me desempeño en este cargo hace más de tres años y desde el laboratorio que los saludo contamos con dos equipos lectores, tecnología TLD. Esta tecnología es una tecnología termoluminiscente la cual nos permite ofrecerles el servicio de simetría en cuerpo completo y hace más de un año también ofrecemos el servicio de estimación de dosis en cristalina. En este momento le estamos ofreciendo por medio de un dosímetro utilizado a la altura del cuello por encima del protector de tiroides pero muy próximamente tendremos un dosímetro específico que pueden utilizar debajo de las gafas plomadas y no requiere la aplicación de ningún algoritmo. También les tengo una excelente noticia y es que muy pronto tendremos una nueva tecnología también para ofrecerles a ustedes el servicio.